Un reciente estudio realizado por la inteligencia artificial de Google, conocida como Yemeni, ha revelado que Uruguay es el país con las personas más inteligentes de Sudamérica. Este análisis se basa en diversos indicadores que evalúan la capacidad cognitiva y las habilidades intelectuales de la población uruguaya. La investigación consideró factores clave como el coeficiente intelectual promedio y el rendimiento en pruebas internacionales. Con un CI promedio de 96 puntos, Uruguay se destaca en comparación con otros países de la región, como Argentina y Chile, que tienen promedios de 93 y 90 puntos respectivamente. Este resultado refleja un sistema educativo sólido, un alto nivel de alfabetización y una significativa inversión en tecnología y ciencia, todos elementos que fomentan un ambiente propicio para el desarrollo intelectual. Además, el estudio subraya la importancia del acceso a una educación de calidad desde las primeras etapas de la vida, lo cual es crucial para el desarrollo cognitivo. La capacidad de innovación en Uruguay también juega un papel importante, ya que se promueve un entorno que estimula el pensamiento crítico y la creatividad entre su población. En un contexto global, aunque Uruguay lidera en Sudamérica, países como Singapur, Hong Kong y Corea del Sur ocupan los primeros lugares en el ranking mundial de inteligencia. Estos hallazgos no solo destacan el potencial intelectual de Uruguay, sino que también ponen de relieve la relación entre educación y desarrollo cognitivo. Para más información, visita lapatilla.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!